Cuba Información Oh, cómo la quería, le dije adiós, morí desde aquel día. Amor es más que amar, aún se ama luego, que se ha apagado de la vida el fuego. Se ama cuando en el ser fortalecido, por besos de mujer, el sol se enciende, cuando en cielo de paz la luna esplende, cuando en el corazón está dormido, de dolor el dolor que a veces tanto, sufre mi corazón que llora el llanto, y hasta el dolor se siente adolorido, y cuando en brazos de la muerte hermosa, de la humana existencia la medida, dicen los miserables que reposa, y yo sé que prosigue allí la vida, el musgo, la oropéndola, las flores, que brotan de esta tierra nunca fría, son besos, son suspiros, son amores, muertos que están amando todavía. Bueno, con un fragmento del poema Sin Amores de José Martí, he comenzado el momento poético de hoy, y he querido, haciendo coincidir con este aniversario 120 de su caída en combate, he querido traer estos versos del apóstol de la independencia cubana, y este gran poeta, que es sin duda José Martí. He querido recordarlo hoy, que es un día especial, con estos versos, trayendo algunos de sus poemas de amor, he traído tres fragmentos de tres importantes poemas suyos. Este primero, que he leído un fragmento, se llama Sin Amores, es un poema escrito en marzo de 1875, recién llegado Martí a México, con el recuerdo de esos amores que dejó en Madrid y en España, porque tuvo el amor de esta muchacha zaragozana, Blanca de Montalvo, y quizás algún otro amor que dejó por allá. Y pensando en la fuerza del amor, pensando en que el amor es más poderoso que la muerte, como bien dice en este fragmento, pues precisamente yo he querido traer estos versos de amor, pensando justamente en que probablemente Martí, si es que después de la muerte existe vida, pues seguramente se iría recordando a estos grandes amores que tuvo en su vida. Quiero seguir leyendo la poesía de José Martí, en este caso también he elegido un fragmento de un poema dedicado a Carmen, a Carmen Sayas Bazán, quien llevó a ser su esposa, también un poema escrito en México, en tiempos en que ellos eran novios, y dice este fragmento de Carmen, El infeliz que la manera ignore de alzarse bien y caminar con brío, de una virgen celeste se enamore y arde en su pecho el esplendor del mío, beso, trabajo, entre sus brazos sueño, su hogar alzado por mi mano envidio, su fuerza Dios y vivo en él desdeño, el torpe amor de Tíbulo y de Ovidio. Es tan bella mi Carmen, es tan bella, que si el cielo, la atmósfera vacía, dejase de su luz, dice una estrella, que en el alma de Carmen la hallaría, y se acerca lo humano a lo divino, con semejanza tal cuando me besa, que en brazos de un espacio me reclino, que en los confines de otro mundo cesa. Tiene este amor las lánguidas blancuras, de un lirio de San Juan, y una insensata potencia de creación que en las alturas mi fuerza mide y mi poder dilata. Robusto amor en sus entrañas lleva, el germen de la fuerza y el del fuego, y griego es la verdad, odia y reprueba, la bestia indigna del amor del griego. Y bueno, voy a terminar con otro fragmento de otro poema, un poema dedicado a María, un poema que se llama María, dedicado precisamente a María García Granados, esta joven guatemalteca que, como sabemos, pues murió, según dicen, por el amor de José Martí, una muchacha que se enamoró de José Martí, era su alumna, y bueno, Martí no podía aceptar estos amores, y ella le pedía que le escribiera versos, y Martí decía, bueno, pero ¿cómo te voy a escribir versos? Y ella decía, bueno, pues escríbeme versos de amistad. Y Martí, en uno de esos arranques poéticos, escribió un hermoso poema, que es mucho más largo, yo he tomado un fragmento, donde le canta la amistad, donde acerca y compara la amistad de María con la amistad de esos dos grandes amigos, de José Martí, Fermín Valdés Domínguez, y su amigo mexicano, Manuel Mercado, y dice así ese poema. Siento una luz que me parece estrella, oigo una voz que suena a melodía, y alzarse miro a una gentil doncella, tan púdica, tan bella, que se llama María. Versos me pide a la amistad, pudiera, en verso hueco, frívolo y vacío, de clásica vertir esta manera, altiva y loca del espíritu mío. Trabas de desdeño y hábitos de corte, más que el corcel de sonroso arreo, en el corto saguán muerde en espera, del lindo mozo gala del paseo. Vil flor de la mundana primavera, amo la cebra que lacrín pintada, si herida no domada, en su carrera infatigable extiende, y sobre la llanura arrebatada, alas de libertad al aire tiende. Amo el bello desorden, muy más bello, desde que tú, la espléndida María, tendiste en tus espaldas el cabello, como una palma al destocar se haría. Desempolvo el laúd, beso tu mano, y a ti va alegre mi canción de hermano, cuan otro el canto fuera, si en las cebras de tu trenza se tañera. Con qué bello atavío, andando lentamente, viene el recuerdo a mi tranquila frente, refrescante y sutil como el rocío. Perenne, dulce gloria, la nobleza del hombre es la memoria. Ya plácido recuerde, la tarde en que al amigo mexicano, mi amor conté, por donde el campo verde, al alma invita a este placer de hermano. Ya en la férvida noche de agonía, en que la dije adiós, pienso al amigo, que me dejó a la puerta de mi casa, y en fuerte abrazo sollozó conmigo, el fiero mal de la fortuna escasa. Ahora imagine al que la ilustre escena, por él sembrada de laureles vivos, trocando el goce por mi grave pena, dejó compaso y corazón activos. En el cuerpo en que mi alma traspasada, gemía bruscamente a la par de mi esposa arrodillada, curó mi mal y serenó mi frente. Ahora clame al querido noble Fermín, que en su feliz consuelo, hallalo a nuestra ausencia dolorido, porque sin mí no encuentro azul el cielo. Ora busque abatido, en estas remembranzas energía, dígole al alma mía, que nunca en ellas la amistad me ciegue, frescor peregne de una cierta gloria, y estas victorias del amor no trueque, por otra alguna efímera victoria. Calfato o fuego resplandor sin huellas, prefiero yo la luz de las estrellas. Llama el sol al trabajo, ya el querido libro vuelve hacia mí, la vista inquieta, y pliego sobre el hombro adolorido el ala del poeta. Penado, el carcelero me reclama, a la noble amistad cantar me hiciste, mira aquí tu poder, el plecto mío, por la rueda vital despedazado, íntegro se alza desde el polvo frío, y el golpe venga en cántico sagrado. Muy más que sacro loco, dado al mundo a pensar, canta yo poco, pero fue tu voz la que en el alma pudo, un canto hallar que despertando rudo, te viene como yo a besar la mano. Tú lo perdonas, que el perdón es bello, líbralo tú de dientes y testigos, y pon bíblica niña en tu cabello, no me olvides la flor de los amigos. Dame en cambio tu voz, con ella intento, cariño y libertad, gentes vulgares, no llenen ella el celestial acento, que se oir y adivinar. Hay algo en tu voz musical, un eco vago, sin forma y sin medida, promesa, pena, halago, todo lo que hay en el rumor de un lago, todo lo que ha de haber en la otra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!